Hola, bienvenido. Ya teniendo instalado Python en nuestro entorno, en nuestro equipo, lo que vamos a hacer es crear un directorio donde deseemos. Este directorio, curso-intro-django, va a ser donde va a vivir nuestro proyecto. Así que vamos a ejecutar, en mi caso, el comando mkdir, curso-intro-django. Una vez lo tenemos, vamos a ir al directorio, curso-intro-django, y desde aquí es donde vamos a crear ahora mismo nuestro entorno virtual. ¿Para qué vamos a crear un entorno virtual? Muy sencillo, un entorno virtual nos va a permitir aislar las dependencias de nuestro proyecto para que únicamente pertenezcan a nuestro proyecto. Imagínate, tienes un cliente que quiere desarrollar un proyecto con Python y la dependencia que utiliza está disponible solo en Python 2.7 y no en 3.8. Y necesitas utilizar esa dependencia. Podrías crear un entorno virtual para que tu proyecto trabajara con esa dependencia y poder gestionar ese proyecto sin ningún problema. Ese sería uno de los motivos que podemos tener para utilizar un entorno virtual. Aparte de que es mucho más ordenado y no tiene absolutamente nada de malo. Dicho esto, una vez estamos en nuestro proyecto, vamos a ejecutar Python y yo voy a poner aquí 3.8. ¿Por qué le voy a decir que lo quiero ejecutar con 3.8? Porque quiero que mi entorno virtual utilice Python 3.8. Recuerda que si ejecuto únicamente el comando Python, la versión que me aparece por defecto es la 2.7. Te lo digo para que lo tengas en cuenta ya que más adelante verás que cuando lo ejecutemos dentro de nuestro entorno, automáticamente Python va a tomar la versión de Python que he utilizado para crear el entorno. Esto sería el módulo con el que vamos a trabajar. Aquí no tiene ninguna importancia de momento, así que lo importante viene ahora. Y es justamente VEMF, Virtual Environment. Gracias a Python vamos a poder crear un entorno virtual y al entorno virtual le voy a llamar ENV. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Si hacemos ahora un ls, fíjate que se ha creado una carpeta ENV. Vamos a limpiar y lo que vamos a hacer va a ser entrar al directorio ENV. Tú lo tendrás en Windows, en Mac o en Linux, pero lo que tendrás en Windows, si haces un ls o un dir, en lugar del directorio BIN, vas a tener el directorio scripts. Es la única diferencia. Si entramos en Mac o en Linux, tendremos el directorio BIN. Vamos a entrar, si estás en Windows, recuerda que tienes el directorio scripts. Y aquí si hacemos un ls, fíjate todo lo que tenemos. Una de las cosas que tenemos es pip. Pip nos va a permitir instalar dependencias, que es el gestor de paquetes para Python. Así que vamos a poder instalar las dependencias que necesitemos en nuestro proyecto. Aquí tendríamos este comando. Y luego además también tenemos el comando activate. El comando activate nos va a permitir activar nuestro entorno. Y además, como no, el comando python, que sería el ejecutable donde vamos a poder ejecutar Python en nuestro entorno. De momento nosotros no tenemos activado este entorno. Fíjate que aquí simplemente aparece una V. ¿Cómo lo podemos activar? Vamos a ejecutar source activate. Y fíjate que ahora aparece aquí env. Esto significa que si yo ahora ejecuto Python, automáticamente me aparece la versión 3.8.5. Pero no porque esté en este directorio. Vamos a salir, vamos a ir atrás, vamos a volver atrás. Y nos quedamos donde tenemos el directorio env. Si yo ejecuto de nuevo aquí Python, me aparece la versión 3.8.5, porque es con la que yo he creado mi entorno. Ahora imagínate, voy a abrir un nuevo terminal. Y en este terminal voy a ejecutar Python. Me aparece la versión 2.7.10. Por lo tanto, gracias a nuestro entorno, donde estamos ahora con el terminal nos lo hace saber con env, tenemos activado ya la versión con la que hemos creado nuestro entorno. También podríamos desactivar nuestro entorno si quisiéramos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Deactivate. Si ejecutamos deactivate, nuestro entorno se desactiva. Y si ejecutamos ahora Python, nos aparece la versión 2.7.10. Para activarlo de nuevo sería, pues, source. Si estamos en Mac, si estás en Windows, simplemente tienes que ejecutar activate. Disculpa que anteriormente no lo comenté, pero en Windows únicamente es activate. Source es para Mac y para Linux. Y aquí deberíamos ir al directorio env. bin. Y aquí ejecutar activate. Y con esto nuestro entorno de nuevo queda listo. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Bueno, podríamos utilizar pip para instalar dependencias. En este caso, si ejecutamos pip freeze, nos va a aparecer una línea en blanco. No nos aparece nada. Freeze nos va a permitir hacer el output de las dependencias que tenemos instaladas en nuestro proyecto. Vamos a instalar freeze. Pip install. Con esto podríamos instalar dependencias en nuestro proyecto. Y en este caso la dependencia freeze. Ejecutamos. Y nos va a decir que va a estar instalando las dependencias. Con esto ya ha terminado. Y si ejecutamos de nuevo pip freeze, fíjate que aparece freeze. Y si hay dependencias que dependen de esta dependencia, valga la redundancia, nos aparecerá también aquí como otra línea. Que sería en este caso six. Dicho esto, ahora vamos a instalar Django. ¿Por qué vamos a instalar Django? Bueno, porque vamos a querer trabajar con Django. Y además, si hacemos memoria, vamos a ir al directorio env. Vamos a ir al directorio bin. Y vamos a ir al... Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer un ls. Y fíjate lo que tengo. Aquí no tengo nada de Django actualmente. Simplemente tengo estas dependencias, estos archivos. Y ahora vamos a volver fuera. Y vamos a ejecutar el comando pip install Django. Vamos a ver qué sucede. Nos va a decir que va a estar instalando Django. Y todas las dependencias que estén relacionadas aquí abajo, nos salen todas las dependencias que se van a instalar. Las tenemos todas aquí. Bien, nos dice que ha instalado satisfactoriamente todas estas dependencias. Por lo tanto, si yo ejecuto de nuevo pip freeze, nos van a salir todas las dependencias que tenemos ahora en nuestro proyecto. Pero no solo eso. Si entramos al directorio env bin y hacemos un ls, aquí ahora también tenemos otra cosa súper importante. Django admin.py y Django admin. Esto nos va a permitir crear nuestro proyecto con Python como vamos a ver a continuación. De una forma súper sencilla vamos a poder crear nuestro proyecto. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Este vídeo era simplemente para crear nuestro entorno virtual, ver cómo activarlo, ver cómo desactivarlo. Y instalar algunas dependencias para ver cómo trabaja el gestor de paquetes pip dentro de Django. Un saludo, espero que te haya gustado. Si estás en YouTube, suscríbete al canal y visítame en Cursos de Desarrollo Web. Tenemos, aparte de muchos cursos gratuitos, también muchos cursos de pago, más de 100 cursos. Y sobre todo trabajamos con Laravel y con PHP, con JavaScript, utilizando Vue.js, Node.js. Y últimamente vamos a estar metiendo también muchos cursos sobre Python y Django. Aparte de muchos otros temas que me interesan, como por ejemplo el desarrollo de aplicaciones SaaS con Python. Algo súper interesante que a mí me gusta mucho este mundo. Y lo voy a estar explicando también en la plataforma. Un saludo y gracias por tu tiempo. Un saludo y gracias por tu tiempo.